Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Panini Trends, mi nombre es Andreida de Negri y el día de hoy tenemos un super programa, sobre todo para los amantes del fútbol, porque como bien saben, en junio llega la Conovol Copa América 2024, pero como en Panini estamos super adelantados a nuestro tiempo, esta colección ya la puedes encontrar a la venta, salió apenitas empezando abril, así que si no te quieres perder ninguna de las sorpresas que va a traer esta hermosa, bonita, preciosa colección, quédate en este programa y comenzamos. Señoras y señores, regresa la colección de uno de los torneos más prestigiosos y por supuesto el más antiguo de selecciones en el mundo, y puedo suponer que ya saben de qué competición estoy hablando, así es. Estamos hablando de la Conmebol Copa América USA 2024, que regresa a Panini México después de mucho tiempo, y qué mejor que con la participación de los mejores equipos de la CONCACAF. Nuevamente y por supuesto de nuestra amada selección mexicana, obvio. Esta colección nos da nuevamente la dicha de reunir a las mejores 18 selecciones nacionales de América ya clasificadas como lo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y los países en play-in Canadá, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago. Casi se me va el aire. Esta increíble colección cuenta con un total de 430 stickers, 400 son stickers regulares, 30 especiales. Aparte, no solo son stickers de los equipos, sino que también hay del evento como equipos ganadores y demás. Hay también 18 stickers de leyendas de la competición, que estoy súper segura que van a querer sí o sí tenerlas, y por supuesto las típicas estampas de los estadios en donde se van a jugar todos los partidos. Así que tienen que aplicarse, amigos, porque son muchísimos stickers. Y sé que aquí hay muchos, muchos fanáticos del fútbol, por lo que sí o sí tienen que llenar su álbum. Así que, ¿qué les parece si empezamos a hacer el unboxing de estas preciosuras? Mientras les voy enseñando también cada uno de... Bueno, más bien, vamos a abrir estos sobres, vamos a ver qué estampas me salen. Y mientras yo voy a ir llenando, ¿cuál escogen? Déjenos en comentario con cuál empezamos. ¿Con el dorado? ¿Con el silver? ¿O con el normal de pastadoras? Y, amigos míos, aquí hay unos datos súper importantes que van a tener que saber acerca de sus stickers, ya que cada sobre incluye 5 stickers más un sticker extra. En total son 16 extra stickers en 4 variaciones de color. Base, bronce, plata y oro. Insertados aleatoriamente por cada 100 sobres. Ahora, en la parte de leyendas, vas a tener 16 leyendas de la Conmebol Copa América, representadas con 18 stickers, que ahorita te voy a mostrar cómo se ve aquí adentro. En cuanto a Panini Digital Collection, cada sobre contiene un cupón para obtener un sobre digital de la Conmebol Copa América USA 2024. Y en esta parte lo que vas a tener que hacer es escanear el código QR para canjear tus sobres digitales y llenar tu álbum online. Y ahora sí, vamos a comenzar con el unboxing de estos hermosos álbumes que, para que vayan viendo, este es el tradicional de pasta blanda, el normalito que ustedes ya conocen. Ahora, tenemos también el tradicional de pasta dura, tenemos la versión silver y también la versión gold. Vamos a empezar con el que creo que me llama más la atención, que es la versión gold, para que lo vayan viendo. Y algo que quiero que observen súper bien es que estos tres tienen como una especie de textura en la parte de la portada. Independientemente de los tonos que se ven súper, súper bonitos y súper llamativos, y además obviamente que es hardcover, pues tiene ese relegable. Vamos a comenzar a abrirlo. Ay, no sé ustedes, pero yo de verdad amo el olor al libro o álbum nuevo. Y pues comenzamos aquí a ver cómo justamente este año se va a llevar a cabo la Conmebol Copa América en Estados Unidos. Tenemos como muchos cosillos aquí para empezar a llenar nuestro álbum. Evidentemente Argentina, que es el último campeón mundial, tenía que estar aquí al inicio. Ni crean que es porque viene ahí Lionel Messi también, nuestro amado Lionel Messi, por supuesto. ¿Por qué no? Aquí está. Leo, muy bien. ¿Y qué les parece si también... Obvio, obvio México no podía faltar, obvio México no podía estar para aquí. Bien, obviamente somos uno mismo, nos amamos. Y aquí está... ¿Quién creen? ¿Quién creen que va a estar? A ver producción, ¿quién creen que va a estar? ¿Qué va a estar? Memo Ochoa. Memo Ochoa. Memito Ochoa. Producción, ¿qué pasó? Aquí tenemos obviamente a Guillermo Ochoa, que además necesito que vean esto y es que trae muchos datos curiosos. Además de todo lo que vas a poder llenar, trae datos curiosos. Como ya es costumbre, tío Panini también nos educa. Y aquí algo que nos dice es que Memo Ochoa tiene más de 145 partidos jugados por México. 145 partidos de 90 minutos. O sea, le ha entregado gran parte de su vida a la selección mexicana. Gracias Memito Ochoa, te amamos. Y amigos, ahora que tengo la versión silver, lo primero que les quiero mostrar, porque no sé por qué se me estaba yendo el avión, es la mascota de la Cone Bowl Copa América 2024. Y esta mujer, qué cosa tan bella. Se llama Capitán, es un águila, miren. Ahí para que lo observen, está bien bonito, yo lo amo. Y ahora sí, yéndonos a la parte de las leyendas que vamos a poder encontrar en la parte casi de hasta atrás. Miren nada más, miren nada más. Tenemos aquí varias leyendas. Aquí tenemos a Alex Aguinaga, tenemos de este lado a Julio César Romero, de Julio César Romero. Prácticamente, como bien dice el nombre de esta sección, vamos a poder estar encontrando a las leyendas de la Copa América. Así que estas son especiales, aquí van a poder pegar sus estampas. Y ahora sí, amigos, ya para seguirnos e ir cerrando esta hermosa sección de las colecciones de Panini, vamos a abrir el álbum clásico de pasta dura. Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a llenar. Miren, qué bonito. Tenemos esta que es de Colombia, creo que es. ¿Es Colombia? Sí, no lo estoy regando, no lo estoy regando, muy bien. Tenemos, miren, me salieron dos especiales en un solo sobre. Uy, qué bien. Tenemos aquí, wow, me salió otro de Colombia. Amigo colombiano, parceros, muy bien. De Ecuador tenemos otro jugador. Y de Canadá tenemos a Jonathan David. Voy a tratar de hacerlo así para que lo vean. Si la pego chueca, perdón. Muy bien. La ponemos ahí. Esperen que me tiembla la mano. Miren, quedó bastante bien, ¿no? Fue bastante decente. No sé ustedes, yo lo veo bien. ¿Lo ven bien? ¿Todos lo ven bien? Sí, claro que sí. Sí, lo ven bien. Todos lo ven bien. Muy bien. Vamos a pegar otra, miren, como tenemos aquí Colombia, luego, luego vamos a pegar otra de Colombia, que es Colombia 20 y este compadre está del otro lado, que es Luis Sinisterra. Muy bien. Qué bonito. Miren, así quedó. ¿Eh? ¿Qué tal? A ver, voy a abrir otro sobrecito más, solo uno más. No los voy a pegar, nada más es para que veamos qué nos sale por acá. Ay, espero que no me salga una de México. Si sale una de México, sí la pego, se los prometo. Si no, pues no. Y ya, nos vamos. No me salió ninguna de México. Ah, pero mira, nos salió James Rodríguez. James Rodríguez es un gran elemento. Muy bien. Y no, no nos salió ninguna de México, así que, pues bueno, ni modo, tendré que ir buscando a mi selección. A ver, hasta cuándo le cuento. Bueno, bueno, a ver, ya, un último intento. Vamos a ver si en esta sí nos sale México. Pongan chonguitos todos. A ver, tenemos Uruguay. No es México. Trinidad y Tobago. No es México. Tenemos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí salió! ¡No salió! ¡Eric Sánchez de México! ¡Woo! Miren, con esa misma emoción que nosotros acabamos de poner aquí, amigos de la selección mexicana. Con esa misma emoción quiero que ustedes metan goles, por favor. Por favor, aquí vamos a pegar esta bonita, bonita estampa. Erick Sánchez está en el número 12. Vamos a pegarla aquí. ¡Ay! Bueno, esto fue lo mejor que me salió. Pero, venga, Erick Sánchez, yo sé que tú puedes meter muchas goles también. Recuerden que ustedes van a poder encontrarla en sus puntos de evento oficiales favoritos. Así que no se pierdan la oportunidad de tenerlo y de llenarlo, evidentemente. Mira, llénalo todo, por favor. Llénalo todo, pero que obviamente la selección mexicana sea tu prioridad. Esa debe ser tu prioridad, como ellos van a ser súper prioritarios en el tema de meter goles y ganar esta Copa este año. Así que, chicos, no tengo nada más que decir. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. No se pierdan ninguno de nuestros Panini Trens. Si no viste el Panini Tren de La Mole, no sé qué estás haciendo, ve a verlo después de que termines de ver este video. Ve a verlo porque nos la pasamos bastante, bastante bien. Nos divertimos, jugamos, hicimos de todo por allá. Así que vayan a ver ese video también. Y si quieren echar chisme conmigo, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba andreidadn en todos lados. Yo soy Andreida de Negri y nos vemos en un siguiente Panini Tren. Les mando un besote grandotote. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.